Bueno, continuamos con esta cobertura de Objetivo Semana Santa 2021 por aquí por el Universo Canal 29. Temprano conversamos con el director de la Defensa Civil en la provincia de Barahona. Nos habló de todos los detalles, de todo lo que se ha hecho hasta el momento en esa zona. Estamos aquí para dar algunas informaciones concernientes al Objetivo Semana Santa 2021, Compromiso por la Vida. Está clausurada la playa El Cayo, la principal playa que hemos clausurado por los acontecimientos que hemos tenido allí. Se clausuró antes del inicio del Objetivo, playa Las Salinas en Villa Central, la parte de abajo, por el difícil acceso que hay a esas playas, playa Acapulco, también allí en Villa Central. No porque sea peligrosa Acapulco, sino porque también el difícil acceso que hay hasta esa playa en caso de que haya cualquier tipo de emergencia. Está clausurada la playa San Rafael y está clausurada la playa Los Patos, las playas. La playa Caimán está clausurada en su parte sur, está clausurada y también la playa Caleto. No, vamos a iniciar ahorita a las 2 de la tarde colocando los puestos carreteros y vamos a estar trasladando hacia las playas y balnearios a nuestros voluntarios. A partir de las 2 de la tarde, contamos con algunos 200 en toda la provincia, 220, 225 voluntarios, que es lo que tenemos ahora mismo para toda la provincia. Y cubrir todo lo que nosotros podamos hasta este momento. Sí, sí, tenemos un puesto fijo en la playa de San Rafael desde anoche, ya se habilitó allí, está el señor Sergio ahí, con ese puesto fijo en San Rafael. Y vamos a darle refuerzo, se está coordinando ya con Paraíso para que parte de los voluntarios de Paraíso estén dándole también refuerzo ahí a Sergio en San Rafael. Estamos recibiendo apoyo principalmente del síndico, nuestro síndico, nuestro alcalde Milton Fernández, nuestra gobernadora provincial, nos ha dado la mano. Y una que otra institución del gobierno como el INDI, Obras Públicas, Agricultura, el ingeniero Magno de los Santos, nos ha estado apoyando. Y personas particulares también nos han dado la mano. Esta mañana yo estaba dando una vuelta, que venía también de una entrevista, y veía que Barahona se está empezando a congestionar. Están llegando muchas personas a Barahona y las demás autoridades como DGC, la policía, van a tener que emplearse a fondo ahora, porque yo sé que mucha gente va a venir a visitar a Barahona. Recordarle que sábado y domingo estaremos con programas especiales de 9, de 7 a 9 de la noche, por aquí por Teleuniverso. En vivo estaremos haciendo resumen de todos los hechos noticiosos más importantes en este Otestivo Semana Santa 2021. Gracias por ver el video.